En la UNMEC yo me vacuno. A la Universidad de Machala y al Ministerio de Salud por permitir que estudiantes de otras universidades nos podremos vacunar aquí de una manera más cercana para evitar aglomeraciones y también evitar viajar a otras ciudades por todo el motivo de la pandemia. Agradezco entonces aquí a la Universidad Técnica de Machala por el privilegio de haberme vacunado rápido. El proceso está muy bien, gracias a Dios que se ha organizado tan bonito y bastante personal. Está mejor que ninguna institución porque las otras instituciones están un poco muy desordenadas pero aquí está bien ordenadito. Les felicito a todo el personal, todos los docentes de la universidad también, todos los que colaboran aquí. En la UDMACH yo me vacuno.